Vale. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Se lo habrá llevado. Esas máscaras. ¿Quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Pinta mal. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. Yuri, lo de la alarma era con motivo. Enmascarados con armas y una red. Están en pleno atraco. Recibido. Voy a enviar unidades hacia allá. Intenta que la cosa no vaya a peor. De acuerdo. Chinos. Estos no eran... Ah, no me acuerdo, tío. Sí, hace ruido. No es plan de alertar a los otros. Enmarañados así parecen tan a gusto. Lo enmarañaré desde arriba. No sé cómo se verá en el chat de Twitch. No sé cómo se verá en el chat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene alguien! ¡Me verán aquí abajo! ¡No hay paciencia! ¡Te juro que hay alguien aquí! ¡Se habrá llevado el archivo! ¡Si está aquí! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Yo, Kylo! No sé ni lo que es... ¡Vaya, por Dios! ¡Vaya, por Dios! ¡No hay paciencia! ¡Hasta la próxima! ¡Nada de las redes sociales! ¡No salen de las velocidades! ¡No salen de las velocidades! ¡Noوفrce! ¿Qué es eso? ¿Una cámara? Hola Hola, Pete MJ ¿Qué haces aquí? Igual que tú Trabajar, intentarlo Al menos Creo que esto es tuyo Sí, gracias ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno Robbie no sabe que estoy aquí Y esto no era un atraco hasta hace poco Te lo explicaré ¿Puedes salvar a la rehén antes? Ah, disculpe Hola Mary Jane Watson Vengo a cubrir la venta de Fisk Ah, hola Craig dijo que sería mañana Es que me gusta ir con ventaja Pues a mí no Va a tener que volver mañana Claro Vale Lo siento Hola Craig No Lo siento Vamos a tener que poner otra cosa en portada No lo sé Quizá la obra es presionista ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo ¿Seguro? Ya que está aquí No veo por qué no Gracias Craig Olvídalo Todo en orden Empecemos Mire a su alrededor Y familiarícese con los artículos Estaré junto a la estatua de Baku Cuando quiera empezar De acuerdo Fisk rajó a Peter con esto La primera vez que se enfrentaron Pete consiguió escapar Se desmayó en mi jardín medio muerto Y tuve que robar el coche de papá Para llevarlo a urgencias Fue la primera vez que hice de enfermera La primera de muchas Seguro que Fisk se vio reflejado Un gran hombre dispuesto a hacer lo que nadie haría Está claro que vive en su mundo Recuerdo cuando Fisk empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal incluido mi padre Ojalá papá pudiese ver cómo han cambiado las cosas Joder Qué majete, ¿no? No puedo quitarme esta imagen de la cabeza Estas figuras reflejan tanta tensión ¿Cómo llamaba Fisk a esto? ¿Vanessa? Vale Nunca me gustó este bastón Vale, ¿por dónde se sube aquí, tío? Vale A May le encantaría esto Hecho de menos a May ¿Y cuánto ofrecen por esta colección de engaño y villanía? Empezamos con 10.000 vidas y sueños rotos ¿10.000 a la una? ¿Y cuánto ofrecen por esta colección de engaño y villanía? Oírse desde el inframundo, ¿eh? Me entran ganas de hacerla asomar Eh... Avísame cuando quiera empezar Muy bien Empezando con el premio gordo Un Kakiemombaku único Ah, precioso ¿Es un mifune? Exacto El señor Fisk tiene un gusto exquisito ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional Me encargué de muchas de sus ventas Sigamos adelante Esta pieza exquisita Ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales para Shikomi Los dos míos son impresionantes Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza Es su estilo Le gustaba la dualidad La destrucción grita Pero la creación trabaja en silencio ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No No, claro que no Al menos que yo sepa Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de Fisk ceremonial Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero No creo que me hubiese enterado de ser así Ya, ya me imagino Pero me preguntaba ahora que lo han detenido Si alguna vez se fijó en algo extraño ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted Me dijo que le sonaba su nombre Solo la foto, por favor Póngase ahí ¿Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial sobre las actividades de Fisk? No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda Espere aquí, por favor Un momento Reconozco esa estatua Necesito una foto Eso... De acuerdo Crick, te llamaré luego Lo siento Pero debe marcharse ya ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo Sígame Gracias Este espacio tiene mucho encanto Sin duda Y será la última vez que lo vea El aseo está al girar la esquina Deseprisa Claro Vuelvo enseguida Corre Hola Craig Me alegra que llames Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos No, está aquí Tengo que volver a aquella sala Si esa estatua es la que creo que es Esta historia puede ser la bomba ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? No sospecha no parecerá Silencio Si no es tu periodista ¿Quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? Dios mío No, no confío en ti para que arregles esto Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación Y lo segundo Arrancarte la cabeza de cuajo Craig Caray, está cabreada Estáte la vuelta, anda Claro que es una amenaza, Craig Ajá Vale, Craig Claro No te creo No te creo Parece que sujeta algo Bastón La estatua puede moverse La postura más común es Poder latente Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia adelante Eso que tienen detrás es el mío Pero parece distinto Quizá estas piezas se muevan El catálogo mencionaba dos posturas Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia adelante Bueno Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia adelante Vale El catálogo mencionaba dos posturas Izquierdo Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia adelante Guay Vale Ya casi Pero me falta algo Bastón Ya lo he visto antes Esto no es así Tiene algo en una mano ¿Qué será? ¿Qué es esto? O puede ser La unión Puede ser esto Y que se alargue O algo O es este Que es el más pequeño Vale Norman Osborn ¿Qué es esto? Aliento del diablo ¿Qué significa? ¿Pero qué? Disculpe Señor No No puede estar Mal vamos ¿Dónde está la estatua? Allí Iba hacia la salida Cuando te vi Tienes suerte De estar viva Dice el tío Al que acabo de salvar Oye Sean quienes sean Quieren este archivo Pero nunca podré Sacarlo Mientras ronden Por aquí Vale Bien Escóndete ahí detrás Yo me ocuparé De los malos Y vete cuando esté despejado Suena bien Me alegra verte Yo también Aunque no es como Había imaginado Nuestro reencuentro Curioso Yo me lo imaginaba Así Se ha cambiado De perfume Pete Céntrate Sí Muy bien Por supuesto Debería ocuparme De estos tíos Antes de seguir No No me hagas daño Me he topesado No quería bajar Ahí Vale Me he escondido Cerca de la entrada Avísame y saldré Por patas De acuerdo ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo Llamado Aliento del diablo Contrataron a Pete Para construir un laboratorio De investigación secreto No sé qué es esto del aliento del diablo Pero asustaba a Fisk Lo compara con la caja de Pandora Pocas cosas ponen nervioso a Fisk Tenemos que sacaros a ti Y el archivo de aquí Aguanta Pocas cosas ponen Tail Esto lo compas Vámonos Vale, sola despegada. Hay muchísima peña, tío. No, no quería hacer eso. Así de fácil. Vaya, Fisk tenía un montón de trastos. Una sala tras otra. Despejaré esta antes de seguir. Me acuerdo de esto. ¿Cómo lo llamaba Fisk? Se acabó. No, no. ¡Suéltame! ¡Mijota! ¡Tremenda hostia te ha dado! ¡¿Tara?! No. ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Aquí viene el brillo ese en las manos! ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas. ¿Lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin... Salúdame. ¡Hola, Marco! No. No, no. ¡Aquí está! Gracias por el holu, Marcos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video